Actualmente, convertir a dólares, pero un financiamiento en colones. Porque el tipo de cambio no se sabe si esto va para arriba, ¿no? ¿Los ingresos son en colones? Sí, la pensión mía es en colones. A la hora de adquirir un financiamiento para la compra de un carro, la mayoría lo hacen en dólares. Las entidades financieras colocaron más de 605 mil millones de colones en los últimos tres años en créditos de vehículo. Estos se han repartido en un 44% en colones y un 56% en dólares. El saldo en esa divisa es más alto, pese a que la mayoría de asalariados perciben su salario en colones. Bueno, nosotros en la vivienda recomendamos que el cliente se endeude en la moneda que genera ingresos. Si gana colones, puede endeudarse en colones. Hay algunos escenarios donde a las personas les puede servir el endeudamiento en dólares. Por ejemplo, si su motivación es el flujo de caja y tiene en dos años, tres años plazo, o sea, un cambio de vehículo, para ese cliente le puede servir el endeudamiento en dólares. La reducción en el tipo de cambio podría elevar la colocación de créditos de vehículos en dólares, ya que las tasas de interés suelen ser más bajas en esta divisa. Validar en qué moneda estoy recibiendo mis ingresos para tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque podría haberme expuesto a otros factores, como el tipo de cambio, ¿verdad? Que tiene una volatilidad bastante importante a lo largo del año, que me podría poner en dificultad si no hago ese análisis, ¿verdad? El saldo en créditos de vehículos decreció aceleradamente a partir de junio, en concordancia con el aumento en el costo de vida y el alto precio del dólar. Cayó de 638 mil millones de colones a 602 mil millones de colones en noviembre. Repuntó nuevamente en el mes de diciembre, cuando subió a 605 mil millones de colones. El índice de confianza de los consumidores alcanzó su valor más alto desde el 2014, lo que indica que las personas son más optimistas para comprar bienes y servicios.